¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí me prefiero a mí, se deshicieron de ti Con todo cariño amigo te digo ¡Y vas a morir! Solo cambia hasta mi nombre a un emo con problemas Escucha bien estas rimas que te dejarán secuelas Te shippean con Shrek, tus enfermos mentales Y si quieres abrazar a María es demasiado tarde Ha vuelto mi poder, estoy al máximo nivel Dos leyendas van a ser, combatiendo el mal y al bien Solo una va a poder vencer Ha vuelto mi poder, estoy al máximo nivel Dos leyendas van a ser, combatiendo el mal y al bien Solo una va a poder vencer Espero un momento sucia, bola detestable Que me quites las novias y te dices de verdad odiable Que practiques de torare con cualquier chica sexy No creo que aquí gane un egoísta muy imbécil ¿Me dices emo a mí? Deja de ser tan idiota Tus insultos no me dañan, mejor ya cierro la boca Ya que como Aku Aku te dejaré loco loco Y poco a poco vas a terminar sufriendo la derrota Pocas pocas veces has ganado un vuelo conmigo Soy amable con los otros, pero jamás no sería contigo Incluso si él no te prefiere a ti Yo soy fiel a mi María, así que fuck te soní Creo que no tienes cerebro, ya que eres un retrasado Las ideas que construyes casi nunca han funcionado En la serie anime, demostré ser realista A tú solo te quieren por ser el protagonista Ha vuelto mi poder, estoy al máximo nivel Dos leyendas van a ser, combatiendo el mal y alguien Solo una va a poder vencer Ha vuelto mi poder, estoy al máximo nivel Dos leyendas van a ser, combatiendo el mal y alguien Solo una va a poder vencer ¡H Tira el mal y alguien que se hace! ¡No, solo una va a poder vencer! Te ens kicked me a proud que un pequeño ¡Vete a entender que llevas primordina! Gracias por ver el video.